Martín Castro, bueno, otro, ese fue el que me terminó, yo sentía que me abrió la puerta y dijo adelante, venga compañero, a ver si me inicia ese de también el payador. La verdad que dicen que uno de los más prolíficos de nuestra región, de los más censurados, artistas más censurados, no sé si me equivoco, pero dicen que los más censurados es que les quemaron más de 20 libros, que no se consiguen, que bueno, ha escrito una cantidad de cosas, pero esto se salvó, una de las tantas cosas que se salvaron, de boca en boca, es una de estas. Yo me atreví a ponerme a una música, no tiene nombre, yo voy a decir, ¿cuál es el nombre de esto? No se lo conozco. Podemos decir que es, Wilkins no es una venganza, podría ser un nombre. Vengo a saludar a un mártir, generoso de la idea, que cargó la cruz al hombro, con vocación nazarena. Wilkins es el nuevo Cristo, de la criolla judea, hacia el calvario de Ushuaia, golgota de tus tragedias. Hacia el calvario de Ushuaia, golgota de sus tragedias. Wilkins nos recogió el guante, que el prepotente Varela, nos arrojara en la cara, declarándonos la guerra. ¿Quién no conoce la historia, de las jornadas sangrientas, que lutó la Patagonia con la gran masacre obrera? Wilkins no es una venganza, es el fruto, es la cosecha, de quien se bró tiranía, para recoger violencia. Wilkins no es una venganza, de quien se bró tiranía, para recoger violencia. ¿Quién no conoce la historia, de las jornadas sangrientas, que lutó la Patagonia con la gran masacre obrera? Wilkins no es una venganza, el luchó por la justicia más hermosa de la tierra, el amor a sus hermanos de dolor y de miseria. Wilkins no es una venganza, es el fruto, es la cosecha, de quien se bró tiranía, para recoger violencia. Wilkins no es una venganza, de quien se bró tiranía, para recoger violencia. Wilkins no es una venganza, de quien se bró tiranía, para recoger violencia. Wilkins no es una venganza, de quien se bró tiranía, para recoger violencia. Wilkins no es una venganza. Wilkins no es una venganza,